Hoy estamos en el predio del Club Río Davia, en el programa Nuestros Clubes. Hoy estamos disqueando este sector del predio, donde en el futuro van a tener distintas canchas que nos contaba el presidente del club que van a hacer, como de hockey y alguna alternativa de fútbol. ¿El club ha hecho un pedido para que ustedes vengan a hacer esto? Sí, nosotros venimos trabajando con todos los clubes durante la gestión. Apuntamos a darle una mano importante a los clubes, donde albergan todos nuestros chicos de las localidades y del partido de Chacabuco. Así que bueno, estamos laburando, hoy estamos disqueando, después se va a hacer un relleno en esta zona, donde estamos parados, y después se va a hacer un pasado con las motos niveladoras para que quede parejo. Este club está trabajando muy fuerte, como todos los clubes de Chacabuco, y bueno, tiene una necesidad que nosotros le demos una mano y lo que el intendente siempre nos está pidiendo, que estemos siempre presentes y más en los clubes.